La Maneca Rocía Póngame oído en este barrio, muchos huevos han matado Calle Luna, Calle Sol Oigan señor, si usted quiere su vida Que gritar es mejor, tú la tienes perdida La Maneca Rocío, saca y abra tu cuchillo y ten cuidado Póngame oído en este barrio, muchos huevos han matado Calle Luna, Calle Sol ¿A dónde? Calle Luna, Calle Sol Miren señora, pagará bien su cartera No conocen de Mario, acaso está con cualquiera Póngame oído en este barrio, muchos huevos han matado Calle Luna, Calle Sol Calle Luna, Calle Sol En los barrios de Guapú, no se viven tranquilos Pide bien tu palabra, por tu alma en mi pueblo ¡Una luna! ¡Una luna! ¡Ahora que oye! 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 ¡Ahora! ¡Ahora que oye! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y seguimos con... ¡Suscríbete...